Todos los rubros son importantes para nuestra vida, pero los alimentos, ni hablar, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con la carne? Bueno, contanos un poquito, Fiami. Estás en un lugar que ya hemos visitado algunas veces. ¿Qué pasó con los precios? Hace poquito tiempo estuvimos acá y es como vos decís, Juan, muy buenas noches. Venimos hablando de la inflación hace varios meses, pero un informe nos dio una buena noticia y es que el precio de la carne se mantuvo, si bien aumentó, fue por debajo de la inflación, es decir, que hace aproximadamente unos 3, 4 meses, la carne, por suerte, mantiene su precio estable, sería igual que siempre. Menos mal, porque los otros productos siguen subiendo y la gente aprovecha un poco más para poder consumir los diferentes tipos de carne. Pero estamos con, quién sabe, con Claudio Fontanera. Bueno, Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Vos sabés más que todos nosotros, comentanos un poco estos últimos meses de la carne y su precio. Bueno, sí, la carne tuvo un aumento fuerte en el mes de febrero, aumentó bastante. Y después se mantuvo, el precio está bastante planchado, hubo unos pequeños ajustes que, por un tema de logística, ¿no es cierto?, la distribución, pero el precio en sí de la hacienda en pie y de la carne se mantuvo. Bueno, esto es una buena noticia. Imagino que ustedes también lo ven en los clientes, ¿no? La clientela y demás se mantiene. Hablamos también de muchas promociones con los bancos y, bueno, obviamente la gente aprovecha. Sí, 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 la gente aprovecha todas las promociones, las que ya estaban como billeteras, Santa Fe, con los reintegros. Y ahora salieron hace unos meses promociones nuevas, por ejemplo, exclusivamente para la carne, para lo que es las carnes. Las carneserías que están, lógicamente, son las carneses inscriptas en AFIP, en todos los registros, digamos. Y, bueno, hay promociones con tarjeta de débito, que se le hace un reintegro por todas las compras mensuales. Y también Banco Nación, con sus tarjetas de débito y crédito, hace una promoción de sábados y domingos solo para carneserías de un 35% de reintegro. Así que la gente aprovecha todas las promociones. Bueno, la última vez que vinimos, no recuerdo si fue más o menos hace dos meses, hablábamos del pollo. ¿Cuál es la situación del pollo hoy respecto a su precio? El pollo también, con lo que pasó con la carne, es más o menos similar. Aumentó bastante, pero el aumento fue en mayo, sí, abril, mayo. Y ahora se estabilizó el precio, o sea, cuando alcanzó su máximo, está estable. El precio también era el pollo y el cerdo también. El cerdo también se mantiene estable el precio. ¿Y el pescado? La verdad que no sé, porque no vendo pescado, pero soy consumidor de pescado y veo que aumentó bastante el pescado. Como alternativa a las otras carnes, sí, yo como consumidor no vendo, pero veo cuando tengo que ir a comprar. Bien, ahora una preguntita más y vamos a ver los precios, ahí viene en el mostrador. Vemos que vos tenés de todo tipo los productos, tenés también masitas, papitas y la carne. Vos me imagino que sabés más que nadie la diferencia de aumentos que se da en la carne y en relación a los otros productos que aumentan cada, más o menos, todos los meses. Sí, no solo todos los meses, todas las semanas aumenta. Es remarcar y remarcar. En contraste con lo que pasa con los distintos tipos de carne, todos los otros comestibles, bebidas, arroz, harina, todo lo que sea comestible aumenta, pero todas las semanas. Yo te puedo asegurar que todas las semanas vienen listas nuevas y los proveedores nos pasan semana a semana listas nuevas. Son, a lo mejor vos decís, pequeños aumentos de un 4 o un 5%, pero sumado en todas las semanas se nota mucho. Bueno, podemos decir que la carne por ahora nos está perdonando un poquito al bolsillo de todos nosotros. Vamos a acercarnos un poquito ahí al mostrador a ver los diferentes cortes, las diferentes cosas que tienen para ofrecer y que vos más o menos nos vayas diciendo alguno de los precios generales, ¿no? Bueno, yo trabajo dos tipos de precios, con dos calidades distintas de carne. Lo que es novillo, novicito y ternera. Las dos son de buena calidad, pero varía el precio, ¿no es cierto? No sé, en cuanto a lo que es asados, lo que es costilla, vacío, marucha, todos cortes para asados. Tienes, por ejemplo, desde 1.500 la costilla, 2.000 pesos en vacío, eso es lo más económico, hasta lo que es ternera, que calidad premium, costilla 2.000 pesos, vacío 2.400, marucha 2.000 pesos. Eso en cuanto al tema asado. Y en las pulpas, que es lo que generalmente se vende parejo, ¿no es cierto? Las pulpas, que son los cortes más caros, tenemos novillito, 2.100 pesos el kilo, siempre hablando de por kilo. Y las terneras, la calidad superior está en 2.400 pesos el kilo, aproximadamente. Bueno, nosotros estamos acá a esta hora, la verdad que vemos esto y se nos hace agua la boca. El tema de los chinchulines, un poquito de las mollejas y eso para acompañar la carne, ¿cuánto está? Bueno, sí, las vísceras, por ejemplo, los chinchulines, 950 pesos. Nosotros hacemos tripas rellenas, son muy ricas, después te recomiendo probarlas. 950 pesos el kilo. Bueno, después lo que es todo embutido, chorizo, varía entre 1.500 y 2.000 pesos. Y en pollo, por ejemplo, el pollo entero yo lo tengo en 890 pesos, los patamulos están alrededor de 1.000 pesos y los filets de pechuga, filet limpio, 2.400 pesos. Bueno, seguimos hablando de precios estables, más o menos la otra vez que vinimos también volvimos a repetir un poco el tema de los precios. Y hablamos también de que lo que lleva a mucha gente son las milanesas, una comida para todos los días, que es algo que, bueno, en realidad todas las familias lo consumen. ¿Eso más o menos el precio cuánto está? Sí, las milanesas se consumen muchísimo. La gente, a veces no damos abasto con los chicos acá, mis empleados, porque sí, la ama de casa busca comodidad y cuando ofreces un producto bueno, viste, se vende muchísimo. En cuanto a los precios, yo tengo también milanesas de novillito a 1.700 pesos el kilo, las de ternera y peseto hacemos que se venden muchísimo a 2.000 pesos y las de pollo 1.800 pesos el kilo. Bien, y esto que hablábamos último de, por último te consulto, ¿no? Lo de la carne que se mantiene. La gente, hablando, la clientela en el día a día, ¿nota un alivio? Todo se comenta, no aumentó de nuevo, bueno, se mantiene, vengo por esto, vengo por lo otro, o la gente ya lo toma como algo normal, que saben que en cualquier momento puede llegar a dispararse de nuevo. No, la gente, al menos la clientela nuestra, está tranquila en cuanto al tema precios, que no aumenta por ahora, esperemos que se mantenga así, ¿no es cierto? Y lo que exige lógicamente es la calidad, uno trata siempre de mantener la calidad, entonces conservamos la clientela en base a eso. Y los Santa Fe sí nos queremos comer bien. Sí, exactamente, es cierto. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Bien, Juan, bueno, ahí lo escuchamos a Claudio hablar un poquito acerca de estos precios, con una buena, ¿no?, que es la inflación y que la carne, por suerte, se mantiene estable, así que hay que aprovechar ahora para comer asado y un par de achuras, que la verdad que están buenísimas por lo que se ve, te dan ganas de poner ya la parrilla. En un contexto de escalada inflacionaria como la que teníamos, bueno, decir que la carne vacuna, que el pollo más o menos se mantiene, no deja de ser una noticia, no, no sé si buena noticia, pero por lo menos alentadora. Gracias, Fiami, gracias. Gracias, Juan, nos vemos.